El amor no volvió Cuando te quería ¿Qué pasó? Te doy Yo lo pensaría Y ni un adiós Y me diga que Dios te bendiga Claro no eras mía Ya no es culpa tontería Adicción por tu amor Esta droga es mía Me canto, te canto Yo lo sabía El rey de ti Te mató mi vida Te mando María Solo y triste mi Mesía Cuando me voy a otro lugar Es que tú que soy No puedo parar Sabes que más Otra vez se va Es que Puedes estar Mi canción es triste Las quiero escuchar Una voz me dice Que ya no vuelva jamás Prefiero andar loca Porque no me preferías Dime yo qué hago Si el tiempo ya se nos va y se va Que ya no va a sonar No quiero Que amar Amar De gastar De gastar Amar De sanar De pedir Y no hago más Que nada Salga mal De ti Porque me voy A otro lugar Si el tiempo ya soy No puedo parar Que jamás Otro año se va Es que Vas a estar Amar No puedo parar De seguir Esperar De vivir De vivir